¿Qué tal Luis? ¿Cómo les va? Bien, bien. Está sucediendo, ¿no? Noticia en desarrollo, borrador de la historia, o como se le llame. Sí. Quisiera ser cauto, y es preferible ser cauto. Tengo algunos amigos venezolanos que lo son, con una cautelosa esperanza. Una cautelosa esperanza. Por la evolución de los acontecimientos. No hay dictadura que caiga pacíficamente, muy raro que ocurra. De hecho, ya tenemos, aunque Maduro mañana siguiera el poder y toda su oligarquía, digamos, funesta, de personajes oscurísimos fuera del poder, decidiera partir de Venezuela, ya tenemos un esquema sangriento, ya tenemos heridos, tenemos presos políticos, capturados, secuestrados, tenemos gente que no se sabe, en el helicoide, cuál es su estado actual. Por lo tanto, ya tenemos derramamiento de sangre en Venezuela. con lo cual la gente que está en la calle, los millones de venezolanos que han permanecido, que han sufrido, que tienen a miles de familiares en el extranjero, sienten que tienen poco para perder. Eso me decía un amigo venezolano. Sienten que realmente el régimen les ha quitado todo. O sea, que todo lo que tengan por luchar a partir de ahora es ganancia. Ese es el caldo de cultivo de lo que hoy podemos ver en las calles. ¿Qué información tenés vos sobre lo que está pasando en la embajada argentina en Caracas? Lo que sabemos es que la canciller Diana Mondino ya está... No sé si ya se subió a un avión, pero va a estar mañana en Washington, en la OEA. Y por otra parte, bueno, estamos en la expectativa de una nueva comunicación de Brasil. Pero ¿qué es lo que se sabe de las cosas que se están... de las noticias que se están conociendo en estos últimos minutos, horas? No, Luis, es la información que manejamos casi todos. Se sigue con mucha expectativa los pasos que vaya a tomar el régimen para con la embajada argentina, que pueden ir increyendo, ¿no? Y cómo se resuelve la crisis. ¿Hasta dónde las cancillerías... Lo que pasa es que con la embajada argentina puede ser también un punto de inflexión para la postura diplomática que tomen los otros países de la región. Itamaratí, por ejemplo. Países como Colombia. Es cierto que la poca o mala relación que tiene nuestro presidente con Lula o con Petro puede hacer ruido para una reacción mucho más homogénea. Pero el mundo va a seguir con mucha atención lo que el régimen de Maduro haga con el territorio soberano de la Argentina. Me da la sensación, porque es un termómetro de hasta dónde es capaz el régimen de cruzar los límites. Me da la sensación. Lo voy a decir de otra manera. Mira, anoche comentábamos el antecedente del gobierno de Ecuador, el gobierno de Novoa, cuando vulneró la soberanía de la embajada de México, en donde se había refugiado un procesado por la justicia ecuatoriana, ex vicepresidente. En este caso, el régimen, es cierto, les puede inventar, ya tiene algunos procesos, y puede decir que se está obstaculizando la administración de justicia en Venezuela. Pero es un elemento, hoy por hoy, traído de los pelos en medio del contexto de lo que ha hecho la sensación que es un termómetro muy, muy, muy relevante. Cualquier decisión que agrave el ataque a la embajada argentina. También es cierto, Pablo, que la presión internacional, más allá de lo que pase con la embajada argentina, tiene como ciertos límites que a Maduro no parecen preocuparles. Quiero decir, Maduro puede sentirse aislado del resto de los países de la región, salvo con los países muy, muy afines, tener el apoyo de China, Irán y Rusia, y encerrarse en una cosa muy, muy represiva, con un empobrecimiento general, salvando, por supuesto, a la burocracia que gobierna el país. O sea, es un camino que también puede radicalizarlo, no solo en términos represivos, sino en sus relaciones con el mundo exterior, ¿no? Cuba, en otra dimensión, Cuba, que pese al bloqueo de los Estados Unidos, mantenía algunas relaciones con otros países, España, Canadá, etcétera, etcétera. Hoy, si el mundo occidental decidiera aislar completamente a Venezuela, le quedan Irán, China, Rusia, Nicaragua, es un eje no menor, ¿no? Sí. Con lo cual, yo creo que Maduro, perdido por perdido, porque Maduro no tiene manera de salir de esta, digamos, de abandonar el poder con un salvoconducto de impunidad. No lo sé, a lo mejor se construye eso como una salida definitiva. Hoy no se lo ve. Entonces, tiene todo para perderse y flexibiliza. Por eso la radicalización es casi como la única salida... Única movida. ...que tiene hacia adelante, exactamente. Y después, Pablo, a ver, el problema Maduro lo tiene en las calles de Venezuela, ¿eh? Eso es evidente. No, no... Claro, por supuesto que es una pulseada y una carrera contra el tiempo, ¿no? ¿Cuántos días...? Exacto. Además, el peligro ahí es que... Bueno... ...la represión salvaje, digamos, que puede echar mano a la cosa más violenta, no le tembló el pulso en su historia, y puede terminar un baño de sangre también, ¿no? Pero también... Pero yo creo que a esta altura también las Fuerzas Armadas no deben estar tan cohesionadas como... Bueno, es la especulación que planteábamos ayer, ¿no? Que el régimen se quiebre por dentro. Anoche cerramos el programa y me enviaban las primeras imágenes que luego se confirmaron de uniformados, de gente de las Fuerzas Armadas entregando sus uniformes. Digamos, si hay un quiebre, la solución, entre comillas, más incruenta sería un quiebre del régimen por dentro, un quiebre en la estructura de mandos de las Fuerzas Armadas, un enfrentamiento, una división de las Fuerzas Armadas, un sector que no responde al régimen, pero todo esto, de alguna manera, ya ha ocurrido. No en forma, digamos, brutal o definitiva, pero ha habido generales díscolos, ha habido militares que se cortaron solos, lo que pasa es que el régimen siempre se quedó con la mayoría, siempre se quedó con la fuerza crítica para anular cualquier atisbo con acto de quiebre interno. Hasta ahora, y con relación al tiempo de la protesta, Luis, yo contaba ayer que estuve en Caracas en el año 2008, y eran, había, hay que recordar aquellos archivos de multitudinarias marchas de la juventud en Venezuela. Y el régimen absorbió, ganó por cansancio, ganó por sumisión, ganó por el exilio que generó, digo, digo... Ay, se cortó la comunicación. Bueno. Qué lástima, eh. Usted estaba, sí, estaba diciendo que las experiencias anteriores no fueron las mejores, ¿no? Sí, sí, que todas esas multitudes que decía Pablo, que estaban en las calles en aquel año, finalmente terminaron en otros países, digamos, ¿no? Esta es una nueva oleada de protestas de gente que se quedó en el país. Se fueron millones de personas. Ahí estaba viendo imágenes, viste, que nosotros le decimos en la tele cuando se pasan varias imágenes, a las imágenes que ya pasaron y que ya se recuerdan, le decimos...